El próximo 5 de diciembre se hará inicio al noveno hexagonal de fútbol infantil categoría sub 13 en la nueva cancha La Cotraeco. Que es el sitio ideal para los muchachos, para los jóvenes, esa es la cancha, el templo sagrado del fútbol infantil. El objetivo de este hexagonal es mostrar los nuevos talentos infantiles que existen en la ciudad y poder compartir esta disciplina en este nuevo escenario deportivo. Hemos ya confirmado los seis equipos, tenemos al Club Miramar, al Club Cincuentenario, Club Proviclub, tenemos a Marianos, Semilla de Nororiente y ahorita se me olvida uno de los asistentes pero ya tenemos el grupo completo. Sí, no podemos perder nuestra originalidad, recuerde que ese sistema de juego lo inventamos nosotros, de que siempre clasifica el segundo y el tercero para ahogarnos a final con el primer clasificado, no vamos a cambiar, vamos a seguir en la misma tónica. Diferentes equipos disputarán este torneo que promete dar un excelente espectáculo futbolero.